Señores televidentes de Noticias JM, hoy la nota política con un candidato a la Duma Departamental. ¿Su nombre es? Eber Bravo, candidato, el número 53 por Cambio Radical. Don Eber, ¿qué lo inspiró a usted a llegar a la Duma Departamental? Me inspiró la comunidad, la comunidad del Cesar. Yo vengo siendo contratista en varios sectores del municipio y veo que la persona, o sea, las comunidades tienen muchas, muchas deficiencias. Yo quiero mejorar con ellos dentro de la Duma Departamental, mejorarles a ellos, no la calidad, sino hacer reformas o hacer normas para que ellos puedan tener un espacio en el Cesar, un espacio digno de su labor que ellos se requieren. Hoy la Duma Departamental no es muy, muy bien recibida, en todo el departamento, porque la mayoría se dice, se presume que se venden al gobernador del turno. ¿Qué piensa usted eso? Bueno, la verdad que los gobernadores son los que tienen la potestad para muchas cosas, nosotros los que somos unos co-administradores. ¿Qué pienso yo en mi labor como diputado? Ejercer controles sobre ello. Las cosas que estén buenas, hay que darle camino. Las cosas que son en contra del beneficio de la comunidad del Cesar, no, ahí estaré yo con el templo, con firmeza, como mi lema que es firme por mi gente, así estaré dándole yo a ella la firmeza allá en la Duma Departamental. ¿Qué partido le vale a usted? A mí me vale el partido Cambio Radical. De verdad que para mí fue un placer y un honor que me dieran esta oportunidad, gracias a unas personas que creyeron en mí, y sé que no lo voy a defraudar a ellos ni en la comunidad entera del Cesar. Estoy firme para luchar por este beneficio, y lo que Dios me brinde, ahí estaré yo. Mírenlo, escúchenlo. Un nuevo candidato, una nueva persona, juzguen ustedes mismos. Nosotros aquí no estamos diciendo por quién vas a votar. Nosotros lo que decimos es que primero analice la propuesta de los candidatos para todos los cargos públicos. Música